Consigue esta cabeza de lobo gratis en Roblox, para conseguirla, solo ingresa al link que te dejo en descripción y comentario fijado, reclamala ya, ya que no se sabe por cuanto tiempo estará gratis, mucha suerte, saludos para, Tomate213, Sebastián Armas9488, Ángel David de Horta, Rato23, en el próximo video continuaré con más saludos, gracias por apoyarme nos vemos.